hola a todos bueno mirar la receta de hoy qué pinta y qué presencia que tiene esta receta yo no la conocía la vi y os la he grabado para quien no la conozca para que pueda hacerla ya veréis qué cosa más rica y más fácil hoy os voy a poner la receta de huevos escoceses nunca lo había hecho lo hice y mirar qué pinta qué cosa más buena con ingredientes súper sencillos que ahora lo vais a ver un bocado exquisito así que voy a deciros los ingredientes y de la forma que los he preparado bueno pues para hacer estos riquísimos huevos escoceses que todo el mundo no conoce y mira qué cosa más fácil ya veréis qué pinta que van a tener vamos a necesitar estos ingredientes mirar aquí tengo seis huevos voy a hacer seis unidades seis huevos escoceses seis huevos crudos que ahora los tenemos que cocer en agua y para ser huevos necesitamos medio kilo aproximado de carne picada la carne de vuestra preferencia de pollo de cerdo de ternera de la que queráis y especias a vuestro gusto yo voy a utilizar hamburguesas que ya vienen con las especias correspondientes que me gusta también como como quedan así aquí tengo seis hamburguesas cada hamburguesa va a ser para envolver un huevo y la carne que yo utilizo de la hamburguesa es ternera de cerdo pero bueno esto es opcional y cada uno como guste cuando ya hayamos envuelto el huevo con la hamburguesa pues lo rebozamos en harina en huevo batido y en pan rallado necesario cantidad con la necesaria para rebozarlos todos y luego una vez rebozado pues lo vamos a seguir en aceite de oliva un poco de sal para ponerle al agua del de frío huevo y listo ya veréis que fácil y qué cosa más rica así que nos vamos al cazo y empezamos a cocer los huevos bueno pues ya tengo un cazo en el fuego con agua hirviendo le voy a poner sal para que se peleen mejor y vamos a ir poniendo los huevos con cuidado de uno en uno con cuidado de no darle un golpe para que no exploten para que no se bajen y mirad lo vamos a tener tan solo 4 o 5 minutos esto también al gusto si os gusta que esté la yema más cuajada esto ya cada uno a su gusto pero normalmente estos huevos se queda la yema un poco líquida para cuando se partan por la mitad pues que caiga pero bueno esto ya cada uno a su gusto vamos a poner este con la mano que nos dejamos unos 4 o 5 minutos hirviendo que se cuezan una vez que los tengamos cocidos pues ya los sacamos y los ponemos en agua fría bueno pues ya han pasado 5 minutos hirviendo los huevos le he tirado agua le he puesto agua fría para parar la cocción y ya están fríos para poder pelarlos así que ahora con mucho cuidado porque los huevos están blandos todavía por dentro que no lo rompamos vamos a ir pelándolo todo esto cada uno a su gusto queréis que tener más minutos más minutos queréis cocerlo entero esto ya cada uno a su gusto yo lo he dejado ni crudo ni unos 5 minutos y no veis no veis está blándico y listo para regozarlo así que me quedo aquí pelando huevos y ahora seguimos bueno pues ya tengo los huevos pelados los 6 mirad aquí tengo un bol con agua para mojarme las manos para poder trabajar mejor la carne picada y aquí la hamburguesa que es que es carne picada como he dicho antes pues le ponéis la especie a vuestro gusto cogemos vamos a mojar un poquillo las manos las manos bien limpias abrimos y chafamos la hamburguesa lo más fina posible porque tenemos que freírla en el aceite chafamos bien y una vez que tenemos la hamburguesa bien extendida cogemos un huevo lo escondemos aquí lo rebozamos con la hamburguesa así le vamos dando lo pegamos bien que no se salga nada y ya le vamos dando forma así a ver que lo haga bien porque este es paciencia más que otra cosa así cerramos bien envolvemos el huevo con la carne voy a hacer este y ya sigo yo porque esto es muy entretenido y no vamos a estar aquí pero bueno merece la pena ya veréis qué cosa más rica y qué corte una vez que lo tengamos así lo reservamos en un plato y ya seguimos hacemos lo mismo con los siguientes hasta rebosar los seis vale me quedo aquí rebosando voy a envolver los huevos y una vez que termine os lo enseño bueno pues ya tengo todos mis huevos envueltos con la carne aquí tengo ya los dos huevos vacíos ahora sí me hace falta alguno más por eso lo pongo y ya podemos darle forma harina huevo y pan rallado mirad hay veces o sea en algunos sitios en algunos rolillos me he visto negra para que se pegara la carne en el huevo entonces le he puesto un poco de agua y he ido juntándolo así y ya listo así que lo rebozamos primero en harina le quitamos el exceso de harina así con las manos bien limpias todo en este momento tengo un cazo con aceite de oliva calentándose y ya para que se vaya calentando para como lo tengamos todo rebozado lo rebozamos bien por el huevo y después del huevo pues por el pan rallado esto es súper fácil como si estuviéramos haciendo una croqueta pero el contraste la pinta y lo bueno que esto está ya veréis receta que veo nueva receta que os pongo así que unas recetas son mías las sé desde que yo era chica que me ha enseñado mi madre pero ya tiene uno que seguir aprendiendo si quiero seguir con la página pues tengo que estar mirando y viendo cosas nuevas y todo eso así que esta es nueva esta es mi casa es la primera vez que la voy a hacer vale cerramos bien y seguimos y lo mismo que he hecho con este pues hacemos con todos los huevos hasta que los rebocemos todos así que vamos a seguir al huevo le he puesto un poco de sal para batirlo así y al pan rallado con las manos es como mejor se hace todo vale bueno y ya me quedo aquí rebozándolo cuando los tenga nos vamos para el aceite bueno mirad como me queda un poco de huevo aún aquí en el plato de los dos que he puesto le voy a dar un segundo rebozado esto es opcional esto es para no tirar el huevo y para que quede más crujiente cuanto más rebozo lleve pues más bueno está así que voy a darle otro ya me queda uno solo ya le he dado un segundo rebozado a todo así y así pues queda mejor vale voy a darle otro rebozado a este así y ahora sí ahora ya veis con dos huevos había suficiente para los seis y ahora ya pues a la sartén bueno a la sartén no al cazo que en este caso voy a poner un cazo para poner abundante aceite porque si pongo una sartén porque tiene que cubrirlo bien entonces he puesto un cazo para que aunque lo tenga que hacer de uno en uno pero así se hace mejor ahora sí ahora nos vamos para el aceite y a freírlo bueno pues ya tengo mi cazo en el fuego ya está el aceite humeando aquí tengo un plato con papel absorbente y ahora ya pues vamos a ir poniendo los huevos poco a poco para que se vayan friendo los voy a poner de uno en uno en uno a ver si cabe otro más ahí sí ahora los dejamos que se vayan friendo poco a poco una vez que tengan color dorado los sacamos al plato con papel absorbente para que escurran el aceite y ya los tenemos listos así que me quedo friando y una vez que estén os lo enseño bueno pues ya estoy con el último huevo mirad tenemos que dejar el aceite el mínimo para que se vaya haciendo poco a poco y no se queden crudos porque la carne se tiene que hacer por dentro y ese aceite pues como aquí no hay que tirar nada lo voy a aprovechar para freír unas patatas mirad quito con mi salte las voy a poner al fuego cuelo el aceite porque tiene trozos de pan como veis mirad esto para lavar y ahora aquí tengo ya mis patatas fritas para acompañarlas con los huevos escoceses así que frío las patatas y ahora os enseño cuando os ponga la presentación en el plato os parto uno por dentro para que veáis que cosa más rica bueno pues ya tenemos nuestra comida terminada nuestros huevos terminados mirad que pedazo de bandeja que cosa más rica y que pinta y como veis falta uno pensaban la familia que ya había terminado de grabar y han cogido uno y lo han partido por la mitad para probarlo así que ya lo han hecho ellos la cata bueno aquí tengo las patatas y ahora pues voy a abrir uno para que veáis por dentro como han quedado vamos a ver así esto cada uno pues como digo el huevo como le guste más cocido menos mirad eso sí el fuego que esté bien que esté flojo para que se haga para que se haga por dentro mirad que cosa más rica todavía echando humo el huevo a medio cocer la yema como veis hay gente que la deja más caldosa más líquida hay gente más cuajada pero bueno como esté esto tiene que estar vamos un poco exquisito así que voy a dejarlo aquí para ahora hacerle la foto y listo nuestro huevo escocese mirad madre mía que cosa más buena y que pinta y como veis mirad súper fácil comemos cosas diferentes cosas nuevas y buenísimas así que nada espero que os haya gustado un beso para todos y hasta la próxima receta